12.52 del mediodía, momento de hablar de la actualidad del Barça, momento de tratar un poquito los temas que tenemos con Pinta y con Autet. De este Barça que Pintanel lo vio en directo, se llevó la victoria en Barbastro, seguramente con algunas dificultades más de las que nos esperábamos, con la buena primera parte que hizo el equipo, Pinta. La primera parte me pareció muy buena, realmente. De hecho, yo tengo la sensación, el partido de Barbastro es el Barça que estoy viendo toda la temporada. Es decir, ese Barça irregular. O sea, un Barça capaz de hacer una primera parte muy buena y un Barça en la segunda mitad capaz de conceder un regalo en forma de córner y en forma de gol y a partir de ahí vuelven a entrar las dudas, la defensa vuelve a fallar, el equipo suele mostrar frágil, vuelve a generar dudas y al final es cierto que tienes ocasiones para ampliar el marcador y ese penalti, pues bueno. Bueno, que hace que estés ahí con un poco con el miedo en el cuerpo en los últimos minutos. Pero creo que es un resumen perfecto de lo que está siendo el Barça esta temporada. Es decir, capaz de lo mejor y de lo peor en cualquier partido. Da igual el rival, da igual que juegues contra el Barbastro o contra el Real Madrid, que la sensación ahora mismo es que cualquier equipo en algún momento te puede poner en apuros. Salió el equipo bien, hay que decirlo. A veces apretamos cuando el equipo sale desenchufado y encaja muy rápido y el equipo se vio en cinco minutos, que salía a instalarse a campo rival, a apretar, a intentar presionar arriba. La actitud fue muy buena, sobre todo la primera parte con un juego bastante, yo creo que de los últimos partidos bastante aceptable y el rival también era que se jugaba muchísimo. Muchísimo en su juego, era un partido de sus vidas y al final el Barça, igualar ese nivel de activación es lo más importante en estos partidos de Copa. Al final lo hizo bien, pero luego pasan desatenciones. Pues me atrevería a decir, hay que intentar separar muchas veces cuando es una cosa colectiva e individual. Yo, por ejemplo, el otro día vi más casos individuales y ahí hay que descargar un poco a Xavi también. Y a veces aquí hemos hecho lo contrario, que es apretar a Xavi en respecto táctico, pero a algunos jugadores a veces que alguna desatención te cuesta un córner, al final ese córner acaba en gol, el equipo está en un momento general, está un poco débil, un poco frágil, que de cualquier ocasión te pueden meter un gol. Y si encima alguna desatención de estas individuales te cuesta que el equipo rival se meta en el partido, pues bueno, te acabas cabreando un poco más. Pero al final pasas la eliminatoria, pero la intención y la activación de los primeros minutos me quedo con esto, el equipo estuvo bien. La primera parte es muy buena realmente. Yo creo que si estás acertado, yo creo que Arnau estuvo muy bien, Arnau Favre, el portero del Barbastro. Y probablemente si no iría a ser por el portero, el Barça se puede marcar al descanso 0-3 o 0-4. Lo que pasa, Pinta, perdona, que tuvimos la sensación nosotros, y lo comentamos al gol a gol, que con el 2-0 te dejas ir porque tú desde fuera dices, va, eso ya está. Pues yo creo que esa sensación que tuvimos nosotros, que nosotros la podemos tener porque estamos en un plató y estamos ahí a nuestro aire, la tuvieron los jugadores, creo yo. Y eso es lo que hay que evitar, eso es lo que hay que evitar. Estoy de acuerdo, porque con el 0-2, o sea, el inicio de la segunda parte... Es tran-tran, tran-tran, ya llegará, ya llegará. Ya es, bueno, vamos a poner el freno de mano, oye, ya lo tenemos hecho. Y es cuando con el gol ellos se meten en el partido, ¿no? Que para mí esa es la gran cagada del Barça, realmente. Y estoy de acuerdo contigo, que un error individual hace que el barbastro se meta en el partido. Pero lo decía Xavi al acabar el partido, es que un córner o una mala decisión en este tipo de competiciones te echa a la calle, ¿no? Y entonces eso es lo que el Barça tiene que corregir. Y yo creo que es, sea individual o colectivo el error, es de lo que estamos hablando desde que ha empezado la temporada. De este Barça, capaz de lo mejor y capaz de lo peor en un partido, ¿sabes? Un Barça que vive en una montaña rusa constante. Entonces, hay un día que te sale cara perfecto, pero el día que te sale la cruz, como sea en una eliminatoria de Copa o de Champions, te vas para casa. Sí, sí. Y acabó saliendo bien. Y acabó saliendo bien y se acabó llevando tan bien. Y no quiero que se vuelva a pasar, porque si no la gente se enfadará con razón, de un fuera de juego, que te lo tangan, y de un gol del barbastro que, si hubiera una revisión, también se podría poner un poco en duda. Que eso tampoco ayudó. Es que esa es la otra, ¿eh? También, tú, jugando como juegas la primera parte, puedes ir al descanso con el partido resuelto. Y no vas, ¿por qué? Porque la definición también es un tema a trabajar, yo creo, también el tema de la afectividad de cara a portería. Necesitas muchas ocasiones ahora para meter goles, el Barça. La verdad es que lo decía Pinta, ¿eh? Arnau Fabrega estuvo muy bien. Pero el Barça, con las ocasiones que tiene, podía irse al descanso con el partido solucionado. Pero no fue así. Lo que hace falta es ver un partido regular del equipo. O sea, a un nivel alto todo el partido. Yo creo que el día de Copa no es para pedir solo por las condiciones, por el campo, por el rival, etc. La Copa es un poco diferente, pero en Liga se lo hay que pedir. En la Supercopa ahora el jueves contra Asasuna hay que pedirle un rendimiento regular al equipo. Alto, de notable para arriba. Hay que pedirle que ordene bien la presión, que cuando tenga ocasiones con las mínimas pueda definir perfectamente y ser trascendente. Y el partido es que no se compliquen. Y empezar a encajar menos goles, porque realmente encajar siempre vas con la penalización ya del gol encajado. Se dejan pocas porterías a cero ahora. Se dejan pocas porterías a cero. Esta temporada, un detalle solo sobre esto que decía Autet, esta temporada nueve equipos le han marcado al Barça dos o más goles. El año pasado no llegaron ni a nueve los equipos que le han marcado al Barça dos o más goles. Realmente, a estas alturas de temporada, que nos queda al final aún cinco meses por delante, que nueve equipos ya te hayan marcado dos o más goles. Entonces, al Barça me aparecen muchos. Me aparecen muchos equipos. Y sobre todo, lo que decía yo al principio, que yo tengo la sensación de que cualquier equipo, es que me da igual que sea el Madrid, el Barbastro o quien sea, cualquier equipo en algún momento te hace dudar. Y el Barça tiene que volver a recuperar esa solvencia y hacerse fuerte en los partidos y sobre todo durante los 90 minutos. Yo también tengo la sensación de que el equipo tuvo un punto de, como vosotros decís, de confiados. Ayer el míster del Barbastro también nos dijo que su equipo también en la primera parte salió con un punto de acojone. De decir, hostia, es el Barça, el ambiente de tu casa, no sé cuántos. Y cuando ellos se liberaron, pues fueron más equipo. Y eso es un poco lo que me preocupa, que cuando el Barbastro se dejó ir un poco más, se liberó y el Barça se confió, pues hostia, te pusieron algunos problemillas. Y por eso tengo muchas ganas de que llegue el partido del jueves para, como decía Autet, poder ver al Barça competir en un partido que sabes ya que es de vida o muerte. Que si el jueves palmas te vas para casa y calentito y que si ganas, pues tienes la posibilidad de ganar un título que el año pasado te hizo cambiar mucho la tortilla. Ahora vamos a Osasuna, pero antes, unionistas de Salamanca. Yo, ayer lo dije, digo, prefiero que no nos toque unionistas. Prefiero que te toque un primera para activarte bien. Porque con unionistas puede haber ese punto de, bueno, ya está, un rival. Cuidado, cuidado, cuidado ahí con el tema. ¿Vosotros erais que ya os va bien o preferíais un poquito más de Jalana? No, a mí me va perfecto. Sí, ¿eh? Sí, sí, hombre. Yo todo lo que sé evitar, tú imagínate la de bofetadas que va a haber, en el buen sentido de la palabra, y el desgaste físico en el derbi, por ejemplo, en un Madrid Atlético. Es verdad que es tan solo partido, pero con el calendario que tiene el Barça, con los efectivos que tiene, que yo creo que va un poco justo, hombre, evidentemente no es lo mismo jugar ante un primera que jugar ante unionistas. Con todo el respeto que merece cualquier equipo, de hecho, unionistas que está en el grupo del Barça-Aletic le ganó al Barça hace, nada, el primer partido del año, 0-2, en el Johan Cruyff. Así que, que bueno, que evidentemente que el Barça es favorito, que no se tiene que relajar, pero yo prefiero un equipo de categoría inferior que probablemente no te exija tanto, insisto, podría haber habido un clásico o un partido contra Atlético-Madre y no que se hubiera supuesto un desgaste brutal. Y de esta manera, insisto, respeto máximo al rival, pero deja al Barça muy cerquita o con muchas opciones de meterte ya en cuartos de final de la Copa. ¿A usted? Suscribo al 100%, no estoy para pedir rivales de mayor entidad, no está el momento para eso, cuanto más fácil es, y con todo el respeto como dice Pinta, pero no, suscribo al 100%. Pues resumido está, y la gente le va bien, unionistas, yo feliz y contento de que estéis. ¿Vas a ir a Salamanca, Pintanel? Viajito a Salamanca, es bueno. No lo sé, porque me toca Nápoles, y entonces no sé si quizá lo coge otro o no. Muy bien, muy bien, muy bien, muy bien. Así que no lo sé, no lo sé. Prefieres la pasta italiana, prefieres la pasta italiana. Hombre, hombre, soy muy fan de Italia y… Te escribe en el chat tu primo, tu primo Senén, Gatet, que dice, yo creo que al Barça le sería más fácil con un equipo que te juega de tú a tú. Dice Senén. Bueno, veremos, veremos, veremos. Es que depende, ¿eh? Depende. Es que, mira, mira, me ha venido una reflexión ahora, escuchando a Senén. Un equipo de tú a tú. Es que el problema es que los equipos que juegan contra el Barça ahora te juegan de tú a tú muy fácil. O sea, que casi, a ver, que se me entienda bien, ¿eh? Todos se ven capaces de meterle mano al Barça. No sé si me explico. Eso es que han perdido un poco… Y esa es la realidad. No, pero cuidado, cuidado con esto, cuidado con esto, que entonces te aparecerá Juvenal Etjogo y te peinará. Y te peinará. Porque Juvenal, que diga lo que quiera Juvenal, que se lo rebato en un momento. Bueno, Juvenal dice que es un problema más del Barça, de la manera de afrontar el Barça, que no del respeto de los otros y no sé cuántos. Está muy caliente, le pegó un palo a Cotorra ayer, que te cagas el de la misa. Ah, ya hablaré con él, ya hablaré con él. No, no, pero es que no sé, es una cosa de autoridad, de autoridad. Es lógico, es que es así, el Barça ha perdido un punto de autoridad. Ya. Por lo que sea, por el juego, por el momento de la institución, porque no puede hacer según qué fichaje, por lo que sea. La ha perdido un poco, hay que recuperarla. En eso está el Barça, en eso está. Hablábamos de una travesía del desierto, hace dos años hablábamos de una travesía del desierto. Y entre medio de esta travesía, el año pasado se ganó una liga. Vamos a hacer cosas, vamos a pensar a veces en positivo, pero que a nivel de colectivo, a nivel de funcionamiento grupal de un equipo, bueno, pues aún falta, aún falta. Estamos en el camino. ¿Pinta? No, no, sí, sí, estoy bastante de acuerdo. A mí la sensación que me genera el Barça es que realmente es capaz de... Yo tengo la sensación de que el Barça es capaz de ir a Barbastro y ganar, como hizo, como es capaz de ir a Barbastro y perder. Y ahora, pasa lo mismo, por ejemplo, ¿ves al Barça favorito para ganar la Supercopa? Yo diría, si el Barça para mí ganara la Supercopa, no me parecería una sorpresa, porque he sido pensando que esta plantilla tiene calidad y futbolista para jugar mucho mejor. Pero me dices, elimina a Osasuna al Barça y te digo, pues puede ser, pues es posible, cabe esa posibilidad. Y entonces, tengo esa sensación en cada partido del Barça de que puede ganar, perder, empatar. Entonces, bueno, esa sensación es la que me deja un poco siempre con la duda de saber qué Barça voy a ver en cada partido. Y eso es fruto, evidentemente, de lo que decíamos antes con Autet, de esa irregularidad y de esa inconsistencia en el juego. Espérate, a ver, creo que va a entrar un momento, creo que va a entrar un momento juvenal. Ah, uy, qué bien, dale, dale. Porque va muy agitado últimamente. ¿Qué le pasa? ¿Qué le pasa? ¿Qué está nervioso? Bueno, bueno. Bueno, bueno. Bueno. No puedes hablar. No, 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 que necesita, necesita Jarana, necesita Jarana. Entonces, vamos a ver, vamos a ver si es la cabra, es la cabra del momento, es la cabra. Vamos a ver si es capaz de entrar ahí al barjijante, que esta es otra, si es capaz de maniobrar para entrar ahí en el server. Está intentando. Se le complica, se le complica el discurso. Bueno, presunta, presunta. No, es un tío ágil, es un tío ágil con eso, ¿eh? No, no, tengo mucha fe. Bien, bien, vamos a ver, vamos a ver, vamos a ver si puede, vamos a ver si puede. Ahora decías que no sería ninguna sorpresa para Pinta que el Barça pudiera ganar esta Supercopa. ¿Creéis que va a volver a marcar claramente el devenir de la temporada, lo que pase entre jueves y domingo? Mira, yo aquí creo que sí. Así como también te digo, siendo un poco práctico y ya conociendo un poco todo el entorno Barça y tal, el partido de Copa del Rey no tiene ninguna, digamos, ninguna trascendencia a nivel del partido contra Osasuna. O sea, no es ninguna referencia, ni hay que tomarlo como nada, porque será un partido completamente diferente y a nadie se acordará. Por lo tanto, yo creo que lo desvinculo completamente el partido de Copa contra el Barbasto. Esto que encima ganas, pero bueno, deja algunas dudas, ¿vale? Pero ahora me he ido, ¿dónde queda? Pero la pregunta, espera, repíteme llegar a la pregunta. ¿Qué se iba a marcar la temporada, Joan? Ah, sí, sí, sí. No, no, sí, es que lo quería vincular por aquí, es que se me va, se me va. Tranquilo, el faz gran, Joan, no pasaré ya, el faz gran. El faz gran, el faz gran, el faz gran. Es más, ya lo tuvo que ver el año pasado, haces un partido, dos partidos buenos, te vas con buena sensación y ya si la ganas, ya no te digo, ya no te digo. Pero más que ganarla, yo creo que hay que dar un golpe sobre la mesa a nivel de juego también. El cómo, ¿eh? Sí, el cómo, el cómo. Yo creo que la aficionada del Barça firmaría perderla, la Supercopa, perderla, ¿eh? El final o lo que sea, pero jugando dos partidos con empaque, como tú lo sientes, con un jugador asociativo bueno y con presencia e intentando ganar esa autoridad a través del juego. Yo creo que la aficionada del Barça quiere recuperar más del cómo, que ganar un título como la Supercopa que digamos que es pequeño. No te lo compro. Tú no lo ves así, ya lo sé. No te lo compro. Pues yo sí. En cambio, la Copa del Rey, la Liga y la Champions, otra historia, pero la Supercopa, yo te firmo perderla y tener dos partidos jugando que podamos decir, oye, se ha hecho esto bien, se ha hecho esto bien, hemos recuperado la presión después de perder, al final nos han metido un gol de córner, más suerte tal, y nos han marcado. Vale, pues te lo compro. Imagínate lo que te digo. Yo estoy de acuerdo con Autet. O sea, sobre todo, si le das continuidad a eso. Es decir, si tú haces dos partidos muy buenos ante Osuna y la final, partidos buenos, hablo de partidos como el de la Supercopa de la temporada pasada, como la final ante el Madrid, ¿vale? Si tú eres capaz de hacer dos partidos así y palmas, porque al final, evidentemente, esto va de marcar goles y el rival mete uno más que tú, pero tú has hecho un partido extraordinario. Si a eso le das continuidad y probablemente darle continuidad a eso quizá te hace reengancharte a la pela por el título de la Liga y pelar la Copa de la Champions, si realmente esos dos buenos partidos te llevan a eso, yo firmará también. Otra cosa es que tú hagas dos buenos partidos, que palmes la final de la Supercopa y que dos semanas después vuelvas a estar igual de un equipo irregular. Eso, evidentemente, no. Porque por lo menos ya tienes un título en el saco. Pero si eres capaz de darle continuidad a lo de la Supercopa, yo también firmo. No ganar la final, pero hacer dos partidos de la situación de decir, ostras… Vale, pinta, pinta. Vamos con el camino de recuperar a Sebastián. Pinta, pinta. ¿Tú crees que ahora ganas dos a Asuna? Que vas a la final contra el Madrid, pero palmas con un gol en el 90 y pico, pero haciendo un gran partido. Sale Xavi y dice, bueno, es que en fait un gran partido, una gran chaga, una parra… Si realmente lo han hecho, sí. Sí. Si realmente lo han hecho, sí. Vale. Sí, si realmente lo han hecho, sí. La primera parte del Barça contra el Madrid, a mí dame este partido, la final de la Supercopa, jugando, no 45 minutos, los 90, y acabas perdiendo por un córner o por una decisión del árbitro que haya jaleo y tal y cual, pues lo compro. Creo que el Barça necesita crecer a través del juego. Y si no, a nivel del resultadismo, bueno, sí, ya ganaremos algún día. Y sí, bueno, ya… Forteña cero, otro día, enchufar a Vitor Roque una y haremos aquí una samba, todos juntos, pero no crecerá el Barça. También tengo la sensación que hace falta una cosa más a largo plazo, que ahora el club no tiene tiempo para eso. No sé si me explico también. O sea, yo soy muy romántico del cómo y quizá a veces tendría que ser más resultadista ya. Ya lo compro. Y luego, estamos hablando de la Supercopa de España. Es decir, tú me dices a mí en la Copa, oye, vas jugando mal y vas pasando el límite a todo esto y digo, sí, sí, lo firmo ya mismo, ¿no? Pero lo de la Supercopa creo que tiene que servir más para fortalecer el equipo a través del juego que no tanto a través de conseguir el título, que si encima lo consigues, fenomenal y brillante. Pero creo que el objetivo tiene que ser otro en esta Supercopa y que eso te dé opciones, insisto, de engancharte a la Liga, de pelear por la Copa y de ser competitivo en la Champions. Y me encanta que haya salido este tema así porque el martes que viene podremos hablar de lo que ha pasado. A ver, ¿la hemos ganado o no? ¿O hemos estado a punto? Encima, también hemos jugado mal o hemos jugado mal y nos quedaremos con un resumen un poco. Pero yo creo que sí que va a marcar, ¿eh? Eso sí que yo creo que tiene su importancia. Evidentemente que yo quiero ganar esta Supercopa jugando como se jugó el año pasado contra el Madrid aquella final. Eso lo firmamos todo. Y que sea decir, oye, hemos vuelto. Pero si tú juegas bien y el jueves te tira los Asuna, el incendio que va a haber va a ser de cojones. No me vale nada de lo que estáis diciendo. Lo siento. Lo siento porque tenemos una calentada general con el entrenador que no va a servir de nada. Si tú juegas bien contra el Asuna, tienes muchos papeletas para ganar. Ganarás. Estamos de acuerdo. Pero la situación está muy quemada. La situación está muy quemada. Otra cosa es que seamos optimistas o pesimistas en que el equipo pueda realmente llegar a jugar de la manera que queramos. Yo no soy ahora mismo muy optimista. Yo lo digo. A mí me sabe mal. Porque veo al equipo con altos y bajos niveles personales. En un momento rendimientos individuales altos, bajos. No veo una continuidad en nada. Me cuesta. Me cuesta después de estas vacaciones. Pero bueno, es el inicio de enero y veremos. Pero yo no soy optimista. Pero por eso priorizo. Me he pasado el parón viendo la Premier y tal y cual. Y gente, yo quiero ver buen fútbol de calidad. Yo quiero sentarme en el televisor y ver buen fútbol. Me puse el Brighton. Me puse el Arsenal. Me puse el Liverpool que juega otra cosa. No sé. Yo quiero ver buen fútbol. O gente, pues yo quiero ver esto. Pues yo quiero disfrutar viendo el Barça contra el Asuna y viéndolo contra el Madrid. E intentar despegarme un poco del resultado de esta Supercopa. Ojo, lo estoy explicando bien. De esta Supercopa. Copa del Rey Liga Champions es otra cosa. Bueno, vamos a ver. Vamos a ver qué nos encontramos. Yo tengo muchas ganas. Por cierto, no es Asuna. Gerard, decías que Calarons. Decías que Calarons. Pero sí, ¿cuánta pasta es el ganador y tal? Me da igual lo que sea. Serán pipas. 600.000, un millón, lo que sea. Me da igual, son pipas. Pero las pipas, Facundo, en todo el mundo, ahora mismo son muy necesarias las pipas. Eso es verdad. Y ahora mismo, voy a decir, estas 6 millones son exactamente, son 6 millones si ganas la Supercopa. Bueno, puedes… Te fuiste a Dallas por 5. Pues ya sabes. Por el culo de la Inco. Lagos, estás en un momento, estás en un momento que esa pasta puede formar parte de pagar un sueldo de no sé qué. Estoy seguro que muchos directivos y el tesorero seguramente no estarán de acuerdo con lo que estoy diciendo. Pero ¿por qué está quemada ya la cosa? Mira, mira, en vuestra línea, precisamente porque ni jugamos bien ni tenemos resultados. A 7 puntos en Liga, en Champions, perdiendo con el Amberes y perdiendo contra el Shakhtar. Y en Copa, el partido fue como fue. La cosa está quemada precisamente porque no se juega bien y porque la cosa va como va. Bueno. ¿Qué dicen aquí? Ah, vale, 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 perfecto. Le están cruzando el cable. No, no, lo es juvenal. Yo sabía, pobre, que si no le hago una llamada normal es un drama. Pero ya déjalo, déjalo porque aún lleva… La gente en el chat le está explicando, tiene una cara de agobiado que te cagas y estoy directo, pobre. Le escribo, le escribo. No, no, no la apretes, no la apretes más, no la apretes más. Es que le he dicho, le he pasado un enlace, digo, entra en ese server, acepta una condición y vete a canales de voz, pero no hay manera. No le puedo poner un… se te está complicando. No, no la apretes, no la apretes, no la apretes, no la apretes, pobre, no la apretes. El que está aquí, que está con nosotros y está trabajando es la santa rata de Pintanel que acaba de publicar aquí una noticia en relevo y que, claro, como los compañeros, él la ha picado esta mañana y ahora la sube, pues es multitasking y entonces… La han subido ya, ¿no? Sí, sí, sí. Pintanel es un tío muy completo. Ter Stegen se apunta a la Champions ante el Nápoles y obra una recuperación por la vía rápida. El portero adelanta dos semanas los plazos previstos y podría jugar ya la última de enero o a principios de febrero. Buenas noticias, Pintanel. Buenas. Sí, sí, sí. Un tema que hemos trabajado esta mañana y que va muy bien. Que la recuperación va, vamos, viento en popa, que el jugador no ha descansado ni en vacaciones, que ha estado apretando y mucho, y que esto, que a finales de mes, principios de febrero, se espera ya que esté en condiciones para volver a trabajar con el grupo y a jugar. Vale, por lo tanto, yo creo que quizá un par de partidos antes del duelo ante el Nápoles y ya puede reaparecer luego, cual sería la buena noticia, para afrontar en ritmo ese partido ante el Nápoles. Así que va muy bien, va muy bien. Una buena noticia, no está mal. Una buena noticia, una buena noticia. Y a mí me sabe un poquito de mal, pero es que Iñaki Peña en estos últimos partidos, no sé si es que ha hecho como un paso atrás, ha perdido confianza, ¿no? Ya le ha costado normalmente salir Iñaki, ¿eh? Siempre era de quedarse muy atrás, ¿eh? Pero, hostia, me ha parecido que varios encontronazos con la defensa, ¿no? De, el otro día, Jules, oye, sal, no sé qué, ¿no? Chilla, ¿no os da un poco esta sensación, Autet? Sí, sí. A ver cómo lo explico. Como central, yo que era central, a mí me gustaba mucho, me daba mucha confianza un portero que mandara detrás, que te ordene, que te grite, que te ayude un poco. Lógicamente, él, a nivel de estatus, no tiene el mismo que Ter Stegen, ¿no? Y el mismo carácter de él quizá le cueste más. ¿Ha habido alguna duda en algún balón aéreo que ha chocado con Araujo o tal, la ha querido coger, ¿no? ¿Ha habido alguna cosa que yo creo que le habrá hecho perder algo de confianza? Y, por ejemplo, en el día del... Lo están diciendo en el chat, el tema de Araujo. En el día del barbastro, por ejemplo, despeja alguno de puños que creo que la podía coger relativamente fácil. Bueno, son pequeños detalles que hacen que te resten un pelín. De todas formas, yo creo que está dando buen rendimiento. Ahora estoy hablando como líneas generales. No se le puede achacar grandes errores que hayan costado goles ni nada. Está dando un nivel bueno. Pero, lógicamente, como en la noticia de Pinta, si se puede tener a Ter Stegen, pues mucho mejor porque ganas este punto también de autoridad que reclamo ya desde atrás. Pero lo está haciendo en líneas generales bien, pero yo creo que sí que ha perdido quizá un poco de confianza o de ascendencia en el equipo, que no la tiene tanto como Ter Stegen. Sí, yo no sé si lo de Almería, lo que comentaban también en el chat, lo de Araujo, que yo creo que ahí el portero se tiene que hacer fuerte y llevarse al defensa por delante. Y, aparte de lo que comentabas en Barbastro, en Las Palmas también hay una o dos salidas que en vez de bloquear, despeja de puños. Yo no sé para qué punto quizá eso lo de Araujo le ha podido condicionar, pero lo hizo en Barbastro y antes también lo hizo en Las Palmas. Pero no hay que olvidarse que, por ejemplo, el día de la Almería, con 3-2, no recuerdo el cojedor de la Almería, remate de cabeza y hace una parada espectacular en el tramo final, que era el 3-3. O sea, que yo creo que en líneas generales también estoy con Autet. Está haciendo para mí unos buenos partidos, pero evidentemente, a mí personalmente, para mí no es culpable de los resultados del Barça, ni mucho menos, pero evidentemente a mí personalmente no me transmite la seguridad, la tranquilidad que me transmite Ter Stegen. Aunque insisto, que para mí no está jugando nada mal. Yo espero que el pobre Iñaki tenga ahí ese subidón estos días, que tiene dos partidos para reivindicarse, que haya hablado con los compañeros, que le ayuden Jules, que le ayude Ronald, que le ayude Andreas Christensen. ¿Qué pasa? No ahora, ¿eh? ¿El danés o qué? El danés. Pero cada día que pasa, tengo más claro, que Andreas este verano será carne de cañón. Sí, sí. ¿Sí? Sí. Tiene pinta. Sí, sí. Estás con una necesidad de ingresar muy bestia. ¿Ves a leer armas Christensen que Araujo, no? Bueno, son temas diferentes. Básicamente, Andreas, tú lo puedes vender porque es la operación que hiciste, ¿no? Un poquito, lo traes a coste cero y la amortización y todo esto. Y con Ronald, si sale Ronald va a ser porque Ronald ve que el Barça no va por el buen camino. Si el Barça tiene un buen final de temporada, las cosas salen bien, Ronald se va a quedar. Pero si no, yo creo que de los centrales, Andreas tiene muchos números de salir. Tiene muchos números de salir. Pues a mí no me gusta que salga Christensen, la verdad. Pero bueno, no me gustan muchas cosas. Pero ya no por un tema deportivo, sino por un tema de calés. Si echamos la vista atrás, en los últimos años, ¿cuántas operaciones del Barça se han hecho más por un tema económico que por un tema deportivo? Se me vienen a Aubameyang, lo de Memphis, Griezmann, bueno, es que hay muchas operaciones. Ahora va ya de un disparate que nadie se me enfade. Pero teniendo esto de Ronald y sabiendo cómo está todo el tema de Ronald, si tú te tienes que quedar con uno de los dos, a lo mejor te quedas antes con Andreas, Gerard. A ver, depende del precio de Ronald. Si tuviera que salir uno, yo solo por el corazón y por las ganas y por todo me quedo con Ronald. Sí, pero si te viene el Christoph Freundes, el del Bayern de Munique, y te pone encima de la mesa 120 euros. Ay, perdón, 120, 120 millones de euros. Si me pone 120 euros, le doy un chupa-chup, igual. Si vendemos a la aguja al Bayern por 120 euros, ya, 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 ya. No es el más grande. Ahí, vámonos, ¿eh? 120 millones. ¿Y qué haces? Te soluciona cosas, ¿eh? 120 millones. Ya sé que tienes que ir a buscar otro tipo de central, otro central. Bueno, o confiar con lo que te está subiendo. Y yo, y yo, yo, si estamos hablando de cantidades altas, 100 millones, 120, me refiero, ¿eh? Yo qué sé. Al mercado en verano veremos cómo está el mercado en verano. Yo probablemente tampoco me pondría una venta de Araujo, sin ninguna duda. Y ahora me matarán en el chat. Yo te lo compro, ¿eh? Hay un poco de todo, Joan. Yo te lo compro también, ¿eh? Si te llega una oferta por encima de los 100 millones de euros, hablamos de las, teniendo en cuenta la situación económica del Barça, ¿eh? Y teniendo en cuenta que para mí una de las carentes principales de Araujo es la salida de balón, creo que es una cosa que le está costando mejorar, yo me lo pensaría, ¿eh? Teniendo en cuenta por lo que te viene abajo, ¿eh? Que es jugadores Fallen, Baqué, bueno, jugadores que quizá alguno incluso tiene un perfil parecido al de Araujo. Y lo que hemos comentado aquí alguna vez, si tú te los crees y vas con ellos a muerte, pues oye, a formarlos y... Yo estoy en la línea de pinta y con esto cierro el debate porque he hecho un pequeño break y que no toca hoy, pero bueno, estamos a dos días de un partido y es un comentario, ¿eh? Es un comentario porque he tenido las llamadas y unas cosas, ¿no? Y preocupaciones económicas y entonces me dejaron caer. Bueno, pues cuidado. Pero tú, Gerard, ya sabías nuestra respuesta, además, con lo de Araujo. Por eso nos la tiras, que eres una rata inmunda. No, no. Pero, pero, yo estoy en la línea de pinta de decir, si tú tienes que hacer una gran venta y tienes que ingresar a un escalés, yo ingresar a esos escalés para ir a buscar a otro gran central de fuera, o sea, yo ingresas, pero te la juegas con los que tienes ahí. Vale, pero entonces tiene que haber una cosa, que la dirección deportiva y el entrenador vayan a buscar el mismo perfil de central. ¿Qué priorizamos? Que saque bien el balón, que sea un auténtico muro, que presione bien para adelante, que sea un corrector como atrás. Y eso, o sea, eso es impepinable. O sea, eso, pero es que, pero es la clave un poco de todo, ¿eh? Aquí puedes vender a Araujo, si tú eres un equipo que quieres defender dentro del área de manera, hostia, mejor que Araujo no encontrarás ninguno. Hostia, es intimida, es rápido, corrige bien. Bueno, si tú quieres jugar de otra manera, intentar tener más el balón, intentar la salida limpia desde atrás, que te vea el interior más alejado, que tenga conducción y divida por dentro, tendrás que fichar otro tipo de central. Y eso también tendrá un precio, o confías en los de casa. Pero tienes que ir unido la dirección deportiva y el entrenador. Bueno, cerramos mini-debate abierto que estamos recibiendo hostia, que esto no toca, el típico, los típicos. Ara, también te digo una cosa, es una evidencia que estaba el chat muerto, hemos sacado el tema este y todo incendiado. Pa, 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 Cito Roque, pa, 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 que es que sois unos calientes, sois unos calientes, sois unos calientes. Tienen carnaza. Oma, oma, no, no, porque después es lo de siempre, no, porque no sé qué es lo que... Pero si es que es lo que estáis buscando, es lo que estáis buscando. Simplemente hemos puesto la puntita de decir, cuidado, cuidado con Andreas Christensen. La punteta te agrada la punteta. Y como has puesto la punteta, se ha entrado la punteta, ya vos, aquí, has enseñado y se ha complicado. Se ha complicado una mica el tema. Cinco minutos y os libero que picará Ilie y compañía de la media inglesa. Ahora, mañana, Atlético-Madrid, ¿tenéis claro favorito para el partido de mañana? Me parece una eliminatoria muy igualada. Muy igualada. Muy igualada. Igualada menos 5 graus. Menos 5 graus aquesta nit, igualada. Un fred de collons. No, no, los dos equipos con opciones. Con opciones de clasificarse. ¿Got it? Sí. Sí, pero me atrevería a decir que el Madrid, siendo un punto más práctico, probablemente... No, esa historia... El Atlético intentará... Yo creo que está jugando a nivel colectivo mejor de Atlético, para mí, que el Madrid. Pero va a ganar el Madrid. No sé. Ya veremos, ya veremos. Pero será un buen partido. Tengo ganas de verlo mañana. Tengo ganas, la verdad. Es que a mí la única duda, a mí la única duda que me genera es el momento del Atlético fuera de su casa, ¿no? En su casa es muy sólido, pero fuera de casa ya hemos visto lo que hay, ¿no? Pero también pasa por ese buen momento, ¿no? Y viene Morata. Viene Morata. Morata Griezmann. Morata Griezmann está a un nivel altísimo. Y me pone caliente ver a Morata. Ahora sí, contra el mandril. ¿Sats? Sí, ¿sats? Mañana vamos a dar el partido, ¿eh? Mañana vamos a dar el partido. Ya que tenemos a... Sí, porque tenemos a Monfort. Tenemos a Monfort en el campo. Coño, me ha costado 4.000 pavos el viaje. Digo, pues, vamos a amortizar. Vamos a amortizar. Vamos a amortizar que estamos allí y daremos conexiones con el estadio, ¿sat? Sí, amores. Tenemos que hacer un poco de chup-chup. Tenemos que hacer un poco de chup-chup. Sí, sí, sí. Buen partido, buen partido, ¿eh? Para ver. Sí, sí, sí. Y después, pues, tendremos también la rueda de prensa para mañana de Xavi. Vamos a ver, Xavi, que nos dice del partido del jueves, donde... Ha viajado todo el mundo, ¿no, Gerard? Ha viajado todo el mundo. Correcto. Han viajado los que están tocaditos, pero básicamente por un tema que nos decía en el club, que como todo el staff, recuperadores, fisios, se van para allá, pues, collons, que van a hacer la recuperación allí, Íñigo. Pero bueno, es que Pedri sigue entrenando con el grupo y, por lo tanto, miau. Miau. Yo pensaba que era un poco más largo, Pedri, no sé. A mí lo que me sorprende más es lo de Cancelo, ¿eh? En principio, Cancelo, se hablaba de 10-15 días y mañana, el jueves se cumplen 7, ¿no? Entonces, bueno, yo no sé si alguno viaja en caso de que el Barça llegue a una hipotética final, que tendría dos, tres días más de recuperación. Lo dijo el día de Reyes, el míster, en la previa. Por eso, a mí me sorprendió las declaraciones. Pero Xavi dijo, no lo descartaba para la Supercopa. Yo no escuché esa rueda de prensa, no estaba trabajando, entonces no sé si se refirió al partido del jueves o a una hipotética final, pero así como Pedri ya había algo más de opciones de que pudiera llegar, por la información que tenía yo, a mí lo de Cancelo me sorprende más. Yo de Cancelo lo descartaba prácticamente, pero bueno. Bueno, yo... Que recupere bien, ¿sabes? Que recupere bien. El jueves juegas con la defensa de la temporada pasada y si eso ya la segunda parte, que salga y cajita un poco. Y si no sale, que no pasa nada. No pasa nada. No pasa nada. Que me lastimo molt, que me lastimo molt en Joan, pero una mica más rateguis. Una mica más rateguis. Hombre, yo hablo de memoria, pero Cancelo que lo ha jugado todo esta temporada. No sé si el jueves, en caso de jugar Valde, Araujo, Christensen, Koundé, que parece que será esta, la defensa de la temporada pasada. Y yo creo que debe ser de las pocas veces que la ha usado esta temporada Xavi, ¿no? Ahora no tengo todas las defensas, pero Cancelo ha jugado toda esta temporada. O sea, Cancelo ha jugado todos los partidos. Desde que se lo exilinó... Y Valde ya estará bien, ¿no? Valde ya estará bien. Y Valde estará bien. Valde debería estar bien. Supongo, vamos. Pero quiero decir que... Sí, era en disposición. Lo de Valde eran unas pirris que se ha tomado el Fortasec y ya está a tope. Exacto. Hay un tapón ahí tremendo. Ya está, ya está. Es muy malo, ¿eh? No toméis Fortasecs, que es muy malo, ¿eh? Es más importante liberar a Willy, a no ser que tengas una urgencia, coño, que tengas un viaje. Lo importante es limpiar fuerte y, pues, en dos días estás. Pero tomarte un Fortasec es lo peor que puedes hacer, porque después esto genera un tapón ahí que aquello es... No, no, no. Hagan el favor de no tomar Fortasecs. Lo recomienda el doctor Gatet. Lo recomienda. A cabo. Hoy, Mundo Deportivo y Sport, turnaban a Ramana a Leix García. En su día ya hablamos. Lo volvemos a decir. Si el Barça recibe una mica de pempings, cuidado el tema Leix, que no se vuelva a reactivar. Y a partir de aquí... Ya embarraremos. Ya embarraremos. Si recibe pempings, de alguna salida no, de algún grupo inversor o algo, ¿no? Tipo Líbero o tal igual, ¿eh? Hablamos, ¿no? Sí. Porque creo que salidas creo que no salen, ¿no? Creo, ¿eh? No. Saltan muchos días. Yo continúo teniendo una pedrada. Saltan 20 días. Esto vamos a la última semana 100%. Eso, por eso. A la última semana 100%. Iremos... Bueno, y el último día que nos da más show. Exacto. Que nos interesa. Pero yo continúo teniendo la pedrada y no es información. Please. All the Barça fans, all the people shade around the world, no information, only sensation. ¿Qué haremos? A feeling. Yeah, what a feeling. What a feeling. Un feeling, una discoteca de Vilanova, molt personatge, vull dir, anava a lo pitjor de Vilanova, allà, feeling. Que es broma, que es broma, que es broma, que está allá el port, que está espectacular, que está espectacular, que están fotent, ya me está escribiendo un pal missatge. Yo tengo el feeling de que el cambio de cromos será posible. Al final, con pasta o lo que sea, pero que habrá un cambio de cromos, yo creo. ¿Sabes? Si se va tardando más, volverá a haber el cambio de cromos con Girona, pero solo es un feeling. Solo es what a feeling. El otro día, el otro día sobre el cambio de cromos, que supongo que te refieres a Oriol Romeu, ¿no? Presuntamente. El otro día en Barbastro volvió a estar mal, perdió también balones. No sé, no sé si es un tema psicológico, si hay opción de recuperarlo, pero es que el otro día, incluso en Barbastro, lo llevo dos o tres balones, también malo. No sé. Cambio de cromos y cales. Cambio de cromos y cales. Y sin recuperarse. Pero bueno, veremos cómo acaba. Veremos cómo acaba el personal. A ver, es raro que no me hayan escrito, deben estar acabando algo. Pinta, Autet, nos reencontramos martes que viene. Ya seremos o campeones o nos habremos quedado a las puertas y estaremos camino nos iremos a Salamanca. Hay una canción muy mítica de Charanga que siempre se canta a Salamanca y nada. Tendremos jornada de copa, copichuelas. O miércoles o jueves, la copichuela. De copas. Noche de copas. Noche de copas. Ya estaremos más. Yo después quiero que nos... Si pasamos, me gustaría que nos tocara Vigo o Autet. ¿A Vigo? Sí. Sí, hombre. Porque si nos tocara Vigo, me gustaría ir a narrar a Vigo. Mira, no sé por qué. ¿Contra quién juega el Celta? Uf, ni idea. A ver. Espera, lo tengo aquí, lo tengo aquí. El Celta juega contra el Valencia. Bueno, buen partido. Valencia lo pasó mal contra Cartagena. Pero sí, Vigo estaría bien. ¿Qué vols? ¿Una mica de marisc? Mariscada. ¿Volves a hacer una mica de mariscada? Vivo para eso. ¿Cómo? No, ¿por qué? Porque voy a saludar a Mingüesa. Voy a saludar a Mingüesa. Mingüesa. Y porque hace muchos días, hace muchos días que vamos detrás de poder hacer un programa en Galicia con toda la comunidad gallega culé, que hay mucha. Y... Maya. Y a lo mejor sería una oportunidad única. Bueno, primero hay que ganar a unionistas, ¿no? Vamos, primero la A. Tienes razón, ¿no? Sí, sí, tienes razón. Pero siempre se tiene que tener un poco de previsión por lo que pueda pasar. Exacto, exacto. Sobre todo cuando no depende de ti ya puedes ir previsiendo lo que tú quieras. Bueno, que por cierto, a Juvenal le he dicho que la semana que viene entrará desde inicio. Entrará desde inicio. Entonces, ya lo haremos porque el tema se ha complicado de verdad y digo, no, que es muy espabilado de Iagatet. Digo, bueno, no es tan fácil, estando en directo no es tan fácil porque te pones nervioso, uno te dice, el otro no sé cuántos. Sada tenía una miqueta y no podía, entonces digo, va a entrar para 15 minutos y en 15 minutos Juvenal no te da ni las buenas tardes porque Juvenal necesita media hora para decirte buena tarde. Es lo que te iba a decir, si entra aquí Juvenal, es que albará el solo, nosotros estamos aquí de espectadores. Correcto. De espectadores. Correcto. De espectadores. Correcto, correcto, correcto. Pero bueno, a ver qué me dicen aquí. Ah, sí, 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 sí. Gracias a usted, gracias Pinta, un abrazo de Molforta. Sí, acabas de ver. Felices fiestas. Hasta luego, hasta luego, hasta luego, hasta luego. Hasta luego, felices fiestas y feliz año nuevo.